Bueno, primeramente un saludo a todos los participantes en esta primera jornada virtual de IMAGENOLOGÍA, así como un agradecimiento especial a los organizadores del evento por su invitación. A través de los profesores que me han antecedido, nos hemos ido adentrando en el diagnóstico imaginológico de la hipertensión pulmonar y sus causas, que son tan variadas que van desde patologías propias del sistema respiratorio y cardiovascular hasta otras de alcance sistémico, e incluso existen pacientes en los cuales no podemos definir la etiología de esta entidad. El trabajo diario y continuado del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular nos ha ido adentrando en el manejo de estos pacientes, porque los mismos se benefician considerablemente con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, mejorando considerablemente su expectativa de vida. En la charla del día de hoy les proponemos inicialmente describirles nuestra experiencia en el cribado de la hipertensión pulmonar de origen cardiovascular en nuestro departamento de tomografía, y en un segundo momento les mostraremos una serie de casos clínicos en los cuales resulta interesante la relación existente entre su evaluación cardiológica inicial y los hallazgos tomográficos identificados. ¿Por qué vamos a hablar hoy de tomografía? Pues bien, aunque la ecocardiografía y la resonancia magnética continúan siendo los métodos de elección para la evaluación de la estructura y la función cardíaca, la tomografía ha mostrado claras ventajas reconocidas internacionalmente, entre ellas su amplia distribución y accesibilidad dentro de la comunidad radiológica internacional, así como la posibilidad de realizar imágenes multiplanares donde se abarcan todas las estructuras del tórax, entre ellas dígase estructuras vasculares, cardíacas, parenquema pulmonar e incluso mediastínicas en todos aquellos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar o ya la entidad propiamente establecida. Asimismo permite la identificación de anomalías parenquematosas significativas aún en pacientes con espirometría normal. Se ha postulado que la angiografía pulmonar por tomografía en la evaluación de la vascularización pulmonar debe ser considerada en aquellos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y en ella se deben evaluar determinados biomarcadores tales como el tamaño de la arteria pulmonar, el índice ventricular que no es más que la relación entre ambos ventrículos y el tamaño de la aurícula izquierda. Asimismo la tomografía permite y contribuye en la clasificación etiológica y fisiopatológica de la hipertensión pulmonar. Justamente en estos biomarcadores el tamaño de la arteria pulmonar y el índice ventricular son los que vamos a basar nuestra experiencia que les mostraremos sobre el cribado de esta entidad. ¿Por qué la hipertensión pulmonar debe ser conocida por todos los imaginólogos cuando nos enfrentamos al diagnóstico de una tomografía de tórax? Pues es esta una entidad que posee síntomas clínicos que son muy inespecíficos dados por fatiga, síncope, dolor torácico y justamente la inespecificidad de ellos hacen que habitualmente se retrase su diagnóstico lo que hace evolucionar a la enfermedad hasta la falla cardíaca derecha y la muerte en un periodo aproximado de tres años. La amplia gama de opciones terapéuticas que tenemos en la actualidad necesitan de tener un diagnóstico temprano para poder considerablemente elevar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En nuestro departamento de tomografía en el instituto de cardiología realizamos múltiples tomografías tanto simples como contrastadas. Las simples buscando esencialmente lesiones parenquimatosas en aquellos pacientes ingresados así como lesiones mediastinales generalmente como complicaciones posquirúrgicas. Además realizamos múltiples tomografías simples del corazón los llamados escobar de calcio diariamente y en todas ellas es factible la evaluación inicial de la morfología y las mensuraciones sobre todo de los grandes vasos. Asimismo realizamos múltiples estudios contrastados con todas las indicaciones de las enfermedades cardiovasculares para los servicios de consulta externa y de hospitalización así como también en los servicios de urgencia ante pacientes con presencia de síndrome doloroso torácico agudo. Recordar solamente que los signos tomográficos que vamos a evaluar para el diagnóstico de hipertensión pulmonar se pueden clasificar en vasculares, cardíacos y parenquimatosos y ellos nos permiten la identificación de la hipertensión pulmonar sea de tipo arterial, venosa o mixta. En el día de hoy nos vamos a centrar en aquellas causas que son de origen cardiovascular que provocan esta entidad, dígase el tromboembolismo pulmonar crónico, las enfermedades cardíacas ya sean congénitas o de corazón izquierdo y las malformaciones vasculares pulmonares. Durante los años 2019 y 2020 evaluamos en nuestro servicio un total de 449 pacientes con tomografías contrastadas de tórex. De ellos vamos a estudiar o vamos a utilizar para nuestro cribado un 435 pues nosotros los obviamos por defectos a la hora de la recolección del dato primario. De estos pacientes cuando evaluamos las mensuraciones del TAP o tronco de la arteria pulmonar vemos como su relación con la aorta ascendente estaba alterada mayor que 1 en un bajo número de casos. Sin embargo cabe destacar que si se encontró un número mayor de pacientes con dilatación del TAP o sea valores de su diámetro mayores de 29 milímetros considerado como el punto de corte. Incluso algunos de ellos con dimensiones que alcanzaban los valores de los permiten clasificar como TAP aneurismático o sea cuando miden más de 40 milímetros. Cabe señalar que dentro de estos pacientes es necesario resaltar que la gran mayoría de ellos presentaba dilatación del TAP aún con índice TAP aorta normal. Esta dilatación del TAP está considerado como un marcador que proporciona un 92% de especificidad para el diagnóstico de hipertensión pulmonar considerada como la presión de la arteria pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio incluso en aquellos pacientes menores sobre todo en esos pacientes menores de 50 años. Cuando estamos en presencia de pacientes con lesiones parenquimatosas pulmonares el TAP disminuye o sea las dimensiones del TAP disminuyen un poquito la especificidad un 75% pero presenta una sensibilidad de un 84% y un valor predictivo positivo de hasta 97% para el diagnóstico de hipertensión pulmonar e incluso se ha preconizado la posibilidad de que estas lesiones parenquimatosas pueden afectar la morfología del TAP. Sin embargo una larga corte de pacientes demostró que ni la presencia ni la severidad de enfermedades parenquimatosas pulmonares tenían influencia sobre el tamaño y la morfología del TAP lo cual lo convierte en un marcador de utilidad para el diagnóstico de esta entidad. Asimismo nos pasó con el índice ventricular o la relación entre ambos ventrículos donde casi la mitad de la serie de nuestros pacientes tuvieron una alteración de este índice. La mayor parte mantenían, mostraron dimensiones equitativas entre ambos ventrículos y un menor número una mayor dimensión, diámetro del BAD con respecto al ventrículo izquierdo. Es significativo señalar no sólo cómo se alteraron estos parámetros sino la relación que tenía su alteración con las indicaciones imaginológicas. Así encontramos que la relación TAP-aorta se encontró alterada en algunos pacientes, incluso en aquellas indicaciones en las que no era la evaluación del TAP la esencia de la indicación. Asimismo nos pasó con la relación entre ambos ventrículos, el índice ventricular que se vio afectado en todas las indicaciones que presentaron nuestros pacientes y cabe señalar en ambos casos que donde más se alteraron fueron los estudios de coronariografía, aunque esto pudiera estar sesgado precisamente por el hecho que es este el estudio que más se realiza en nuestro departamento. Luego de mostrarles cómo se comportaron estos marcadores, biomarcadores en nuestro contexto durante estos dos años, vamos a pasar a mostrarles los casos clínicos más interesantes que tuvimos en este periodo. Comenzamos con una paciente femenina de 44 años, hipertensa, que acuda a consulta por presentar disnea de esfuerzo de dos años de evolución. Al examen físico se constata la presencia de ruidos cardíacos arrítmicos, un soplo sistólico en el borde external izquierdo que no irradia y hace sospechar una insuficiencia tricuspidia, así como una injuritación yugular moderada. Tras un electrocardiograma normal, se le realiza una ecocardiografía transtorácica en la cual se constata insuficiencia tricuspidia severa con una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Ante estos hallazgos, los cardiólogos nos envían a esta paciente para descartar por angiotomografía de tórax la presencia de un trombombolismo pulmonar. Inicialmente comenzamos la evaluación a nivel de los grandes vasos en mediastino y podemos comprobar la represión total de contraste a nivel del TAP y de sus ramas principales. Sin embargo, ya este nivel llama la atención cómo el TAP se muestra discretamente dilatado, tiene un diámetro de 35 milímetros, como recordarán por encima de 29 es el punto de corte para definir dilatación y además se muestra alterada su relación con el corte seccional de la aorta ascendente adyacente, mostrando una relación mayor que 1. Aparecen también a este nivel imágenes que llaman la atención, como por ejemplo la presencia de una estructura contrastada, heterogénea, que se localiza por delante de la aorta ascendente y que en este caso corresponde a la orejuela de la aurícula derecha, que evidentemente se encuentra dilatada pues esta estructura no es visible a este nivel y aparece también la presencia de derrame pericárdico. En posición más posterior alrededor de la vía aérea encontramos unas pequeñas imágenes redondeadas de aspecto vascular que muestran una alta densidad de contraste y que corresponden a la prominencia del drenaje venoso con un reflujo de contraste que viene entrando a través de la vena cava superior. Descendiendo en los cortes tomográficos ya en planos cardíacos podemos comprobar la marcada dilatación de ambas cavidades derechas aurículo y ventrículo. El ventrículo se muestra muy dilatado llegando a ocupar la punta cardíaca la cual se encuentra rotada, desplazada. Dicho ventrículo muestra hipertrofia de su pared llegando a alcanzar más de 11 milímetros de grosor y existe una discreta alteración en la posición del tabique interventricular. Asimismo la aurícula se muestra muy dilatada alcanzando grandes diámetros y presentando incluso alteraciones en la estructura y la morfología de su pared ya que encontramos aquí la presencia de un aneurisma del tabique interauricular. Evaluando las estructuras vasculares vemos cómo existe dilatación y reflujo de contraste a nivel tanto del callado de las ácidos como de la vena cava inferior y las venas suprahepáticas. La evaluación de las estructuras vasculares intrapulmonares podemos comprobar cómo existe dilatación de las arterias segmentarias. La relación con los bronquios correspondientes a las mismas está alterada, está mayor que uno y se ha propuesto la idea de que la presencia de un índice de arterias segmentarias bronquio mayor que uno en los casos de hipertensión pulmonar tiene un 100% de especificidad para este diagnóstico cuando esta relación se encuentra alterada en al menos 3 o 4 lóbulos pulmonares. En reconstrucciones en proyección de máxima intensidad podemos comprobar cómo la dilatación y tortuosidad de las estructuras arteriales contrarrestan con una estructura venosa de morfología respetada. Tras estos hallazgos podemos concluir el caso como una paciente con signos de hipertensión pulmonar arterial con daño estructural cardíaco y presencia de signos de insuficiencia cardíaca derecha, no definiendo en este estudio imágenes sugestivas de trombombolismo pulmonar crónico como había sido la idea inicial de los cardiólogos. Por tanto estamos en presencia de una hipertensión pulmonar del grupo 1 que consideramos como un caso de hipertensión idiopática al no comprobarse imagen de tromboembolismo pulmonar, alteraciones parenquimatosas pulmonares ni del corazón izquierdo ni anomalías congénitas, aunque cabe destacar que en este caso deben continuarse realizando exploraciones para determinar otras posibles causas específicas recogidas tanto en los grupos 1 como 5 de la clasificación de la hipertensión pulmonar. Pasamos a un segundo caso, paciente masculino, 58 años de edad, hipertenso, obeso, ex fumador que acude a consulta por una disnea progresiva de 2 años de evolución. Se constata polimnea, presencia de ruidos cardíacos arrítmicos en fibrilación auricular con un soplo sistólico en borde external izquierdo que no irradia y habíamos comentado que sugería la presencia de insuficiencia tricuspidia, presente en ugitación yugular y edema en miembros inferiores. En una ecocardiografía transtorácica se comprueba remodelado severo de las cavidades derechas así como del TAP y sus ramas con una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, por lo que se le indica la realización de una ecocardiografía transesofágica. Sin embargo, antes de poderla realizar, el paciente acude de nuevo al cuerpo de guardia de nuestra institución con un empeoramiento marcado de la disnea. Se le realiza un dímero D resultando su valor elevado, es este un marcado esferológico que indica activación del sistema de la coagulación, la fibrinolisis y que se utiliza normalmente, o sea de rutina, para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ante esta sospecha nos lo envían para confirmar el diagnóstico. A nivel de los grandes vasos, de la altura de los grandes vasos en mediastino, podemos comprobar inicialmente el arco aórtico se visualiza contrastado y a su lado encontramos una estructura de aspecto vascular sin contraste. Esta imagen recuerda el signo del huevo y la banana, pero nos llama la atención que vemos la aorta contrastada, el TAP sin contraste y esto inicialmente nos podría hacer sospechar la posibilidad de ciertas dificultades a la hora de los tiempos de adquisición de las imágenes. Sin embargo, cuando descendemos en los cortes comprobamos una represión de contraste del tronco de la arteria pulmonar, el cual se muestra muy dilatado, incluso en comparación con el corte de aorta ascendente adyacente y sus ramas principales también las muestran muy dilatadas y en ellas le encontramos una imagen hipodensa que recubre sus paredes excéntrica, que en este caso está en relación con trombo. Si visualizamos un poquito mejor la rama principal derecha, podríamos pensar que su diámetro de 25 milímetros resulta regular, sin embargo, el remodelado vascular es mucho mayor, alcanzando diámetros de hasta 55 milímetros con solo la luz de 25, pues todo el resto de esta dimensión está ocupada por el trombo excéntrico tapizando su pared. En este nivel también encontramos arterias lobares que se encuentran, se visualizan dilatadas, con presencia también del trombo que recubre porciones de su pared. En cortes inferiores comprobamos que no solo las arterias lobares, sino arterias segmentarias y terciarias también presentan la dilatación y el defecto de lleno, excéntrico, irregular y se evidencia un marcado contraste entre esa dilatación de esas arterias y la escasez y pequeño calibre de las estructuras más periféricas. La relación entre estas arterias y sus bronquios correspondientes también está alterada por encima de uno y luego de estos hallazgos comprobaremos cómo repercuten tanto en cavidades cardíacas como en el parénquima pulmonar, encontrando así que se encuentra dilatado el ventrículo derecho, estando inversa la relación entre ambos ventrículos y existe rectificación del tabique interventricular. En este caso se comprobó también la presencia de un discreto derrame pericárdico de hasta 8 milímetros por delante del ventrículo derecho. Evaluando el parénquima pulmonar encontramos cómo existen zonas de menor atenuación, las cuales se corresponden con presencia de vasos de menor calibre y menor número. Esto nos recuerda el patrón en mosaico descrito, el cual es un signo que representa alteración distal de los pequeños, una alteración vascular de pequeño vaso o defectos regionales de la perfusión. Este es un hallazgo que resulta un factor pronóstico adverso para la endarterectomía y su diagnóstico se puede corroborar para diferenciarlo del conocido vidrio deslustrado que comúnmente vemos cuando existe afectación de la vía aérea mediante su comparación con los mapas de yodo en las tomografías de energía dual. Cuando existe correlación comprobamos que estamos en presencia de defectos de la perfusión. En este caso no solo nos conformamos con las alteraciones tanto de la presencia del trombo dentro del árbol arterial pulmonar y su repercusión sobre cavidades y parénquima pulmonar, sino también que buscamos cómo puede influenciar sobre estructuras vecinas, comprobando en este caso cómo la marcada dilatación de la arteria principal derecha del tronco de la arteria pulmonar produjo una marcada compresión de la vena del lóbulo superior derecho. Ven aquí en esta reconstrucción coronal que se evidencia esta compresión también visible en reconstrucciones volumétricas así como en reconstrucciones que nos permite la herramienta in space para el aislamiento de la aurícula izquierda. Por tanto concluimos este caso como la presencia de signos de tromboembolismo pulmonar crónico que involucra el sector proximal del árbol arterial pulmonar con una marcada dilatación del TAP y sus ramas principales y secundarias asociadas a signos de hipertensión arterial pulmonar con compromiso además anatómico de estructuras vecinas. Por tanto estamos en presencia de una hipertensión pulmonar grado 4 o de tipo tromboembólica crónica. Aun cuando una de las complicaciones de la hipertensión pulmonar es la dilatación de la arteria pulmonar no debemos olvidar que también existen dilataciones idiopáticas de dicha arteria, los llamados aneurismas idiopáticos de la arteria pulmonar. Estos aneurismas son poco frecuentes, está descrito que aparecen en uno por cada 14.000 casos y pueden ser primarios o secundarios a otras patologías e incluso se pueden clasificar como de alta o baja presión en relación a la presencia de hipertensión pulmonar. Está descrito que sólo el 1,5% de los aneurismas de la arteria pulmonar se asocian a signos de hipertensión pulmonar, lo que pasa que sí es muy frecuente la presencia de trombos en su interior y por ello es necesario realizar la diferenciación diagnóstica de si estamos en presencia de una hipertensión pulmonar de tipo tromboembólica crónica o de un aneurisma idiopático de la arteria pulmonar trombosado. Pasamos a un tercer caso en donde encontramos un paciente masculino de 62 años, obeso, bebedor habitual con un antecedente de una insuficiencia venosa periférica y de haber presentado hace dos años un cuadro de disnea súbita y síncope durante un proceder quirúrgico. Este paciente acude ahora con un cuadro presincopal y disnea contatándose en el examen físico polimnea y edema de miembros inferiores con cambio de coloración. Se le realiza una ecocardiografía transtorácica donde se comprueba una masa en la aurícula derecha con aspecto de molde venoso que protruye hacia el ventrículo derecho. La insuficiencia tricuspidia es leve y nos reporta una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. El paciente se evoluciona a los 15 días cuando había desaparecido el cuadro clínico y se observa en la propia ecocardiografía que había desaparecido la imagen presente en la aurícula derecha con un leve remodelado del tronco de la arteria pulmonar y una se mantiene la baja probabilidad de hipertensión pulmonar. El paciente anticoagulado se le indica tomografía para precisar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar que era la idea ante aquella masa visible en aurícula derecha que ya no se encontraba. Inicialmente cuando evaluamos el tronco de la arteria pulmonar lo vemos totalmente repleto de contraste así como sus ramas principales aunque llama la atención que en posición distal se encuentran unas pequeñas imágenes hipodensas que no se definen adecuadamente en este estudio pues un estudio que presenta múltiples artefactos y nos dificultan la evaluación de esta imagen. Los artefactos son elementos a los cuales todos los imaginólogos nos tenemos que enfrentar en nuestro quehacer diario y exigen de nosotros un mayor dominio de los signos tomográficos radiológicos que podemos determinar en cada entidad específica para poder llegar a un diagnóstico más certero de este caso. Por eso vamos a buscar otros signos como por ejemplo a nivel del paréntema pulmonar encontramos que aparecieron zonas con disminución del número y calibre de los vasos que se visualizaban con una discreta menor densidad de estas áreas que se localizaban en estas zonas donde disminuían los vasos. Asimismo encontramos a nivel mediastinal la presencia de circulación colateral tanto en niveles altos a nivel de la ventana orto pulmonar y peria ópticas como a nivel subpulmonar. En reconstrucciones coronales vemos cómo se desarrolla esta circulación colateral y el desarrollo de las arterias bronquiales. El TAP su relación con la aorta se mantiene conservada sin embargo presenta mensuraciones un poquito superiores y estos signos nos llevan a la idea de que precisamente aquellas imágenes que inicialmente nos había resultado difícil su evaluación por la presencia de los artefactos pueden ser imágenes que correspondan a trombo periférico. Realizamos algunas reconstrucciones para mejorar su visualización e incluso no sólo en ellas sino también en arterias lobares secundarias encontramos la presencia de imágenes pequeñas muy pequeñas y podensas de contornos irregulares excéntricas tapizando las paredes de estas ramas y también la presencia a partir de ellas de bandas intraluminales por tanto concluimos que son imágenes compatibles con trombo algunas de ellas con signos de recanalización. Luego de precisar estos signos vamos a comprobar cómo repercutieron en las otras estructuras cardíacas comprobando la inversión del índice ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, la hipertrofia de la pared del ventrículo derecho que llega a medir 9 milímetros y la rectificación del tabique interventricular. Asimismo comprobamos discretamente reflujo de contraste hacia la vena cava inferior. Por tanto concluimos el caso como la presencia de signos de tromboembolismo pulmonar crónico que involucra las ramas principales distales y secundarias asociado a signos de hipertensión pulmonar arterial. Como hemos visto un segundo caso con características diferentes pero también corresponde a una hipertensión pulmonar del tipo tromboembólica crónica. Pasamos entonces a ver una paciente femenina de 24 años con un antecedente de hipertensión y de comunicación interauricular a tipo senovenoso superior sin repercusiones hemodinámicas. Al alcanzar esta paciente a la edad adulta es enviada a nuestra institución para su seguimiento y se realiza una ecocardiografía transtorácica donde se comprueba la anomalía descrita anteriormente con presencia de cortocircuita izquierda derecha y nos reportan una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Se le indica la angiotomografía para mejor evaluación de su cardiopatía congénita y en ella podemos comprobar el defecto del tabique y comunicación entre ambas aurículas pero ya desde estos cortes llama la atención la marcada dilatación a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Cuando evaluamos cortes axiales muy próximos a esta zona podemos comprobar que además de esta anomalía que ya estaba descrita y la dilatación del ventrículo derecho aparecen estructuras venosas provenientes del lóbulo superior derecho que vienen a desembocar en vena cava superior. Se hace el diagnóstico desde los cortes axiales pero en esta reconstrucción coronal les podemos mostrar como no sólo uno sino dos vasos venosos pulmonares presentan un drenaje anómalo directamente a la vena cava superior. Los drenajes anómalos venosos parciales pulmonares son anomalías congénitas del desarrollo muy poco frecuentes y que se asocian en un alto número de casos entre un 80 y un 90 por ciento de los casos a comunicaciones interauriculares a tipo seno venoso superior como ocurre en nuestro paciente. En nuestro paciente esta es una anomalía que fisiológicamente se comporta como una cardiopatía congénita asianótica y generalmente cursa siendo asintomática. En esta paciente podemos comprobar cómo se encuentra invertido también el índice TAP aorta así como repercusión sobre cavidades derechas cardíacas al mostrar una marcada dilatación del ventrículo derecho y rectificación del tabique interauricular. En una proyección en eje corto cardíaco reafirmamos cómo la dilatación del ventrículo derecho se encuentra mucho más marcada a nivel de su tracto de salida. Es esta una entidad que debe ser claramente pensada, descartada descartada cuando nos encontramos en presencia de un paciente con hipertensión pulmonar. Por tanto concluimos este caso como una paciente con presencia de una anomalía congénita combinada del adulto donde se une la comunicación interauricular a tipo seno venoso superior y un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial con signos de hipertensión pulmonar. O sea su hipertensión pulmonar es a raíz de una enfermedad cardíaca congénita. Las enfermedades congénitas se pueden observar también de forma aislada como en este caso que les mostramos donde existe una comunicación también entre ambas aurículas a nivel de la fosa igual con un reconocible paso de contraste muy evidente desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Reconstrucciones sagitales nos permiten una mejor visualización del defecto y por tanto estamos ante la presencia de una comunicación interauricular a tipo ostium secundum con chum izquierda a derecha. Es esta una de las comunicaciones interauriculares más frecuentes que encontramos. También los drenajes venosos parciales anómalos no solo del lóbulo superior derecho sino en este caso vemos como aparece un vaso venoso que viene del área correspondiente al lóbulo superior izquierdo asociado a una dilatación tanto del TAP como del ventrículo derecho. Estos vasos venosos que corresponden al lóbulo superior izquierdo se adentran en mediastino buscando una posición anterior y en reconstrucciones volumétricas se puede comprobar como ellos buscan su drenaje a través de la vena inominada hasta la vena cava superior. Es esta una de las malformaciones o anomalías congénitas venosas pulmonares más frecuente diagnosticable incluso hasta en el 79 por ciento de los casos y es de hecho la más frecuente que aparece en pacientes sin historia cardiológica previa. Por tanto puede aparecer en cualquiera de las tomografías de toras que habitualmente nos enfrentamos en nuestra práctica diaria. Finalmente les mostramos el caso de una paciente femenina de 66 años que poseía un antecedente de una destrocardia que se había evidenciado en radio GX de tórax pero la paciente permanecía sintomática. En estos momentos acude a la institución por presentar disnea y hemoptisis y se comprueba en la tomografía que además de la destrocardia aparece un TAP dilatado con una discreta simetría de sus ramas principales y en cortes inferiores podemos comprobar como aparece un grueso vaso venoso que viene a drenar a vena cava inferior. En reconstrucciones curvas logramos visualizar la morfología total de este vaso que se muestra alargado, curvo y representa un drenaje en un colector venoso del lóbulo inferior derecho y por tanto estamos ante la presencia del diagnóstico tomográfico de un síndrome de la cimitarra. Finalmente queremos solamente dejarle dos ideas esenciales. La primera que la tomografía es esencial para el cribado, detección y clasificación de la hipertensión pulmonar pero también para la evaluación de su repercusión sobre cavidades cardíacas derechas y la investigación de etiologías subyacentes que son potencialmente tratables. Asimismo recuerde que en la evaluación tomográfica del tórax siempre tenga presente la detección de signos de hipertensión pulmonar aún en ausencia de su sospecha. Así se podría marcar un punto de giro en el diagnóstico precoz y manejo de esta importante pero olvidada entidad. Muchas gracias.